las guerras en familia declaradas las guerras hoy día en muchos sitios pero se destacan rusia y ucrania israel y jamás pero donde quiera que hay violencia hay guerra por eso una persona le dijo mi hermano le declaró la guerra a mi mamá porque se puso violenta contra ella y está en guerra entonces no podemos nosotros criticar las guerras de los países que hacen tanto daño el papá vuelto tantas veces sobre esto tan determinadas guerras sino que también nosotros podemos provocar guerras particulares o guerras con grupos que cesen las guerras que cese la paz la guerra a nivel universal entre los pueblos a nivel de familias a nivel personales hasta mañana si dios usted y yo lo queremos